Carita de yo no sé qué Me pones cuando me miras Tú sabes que te quiero bien Porteando suspira y suspira Celosa tú no debes ser ¿Por qué te siento tan mía? Ya no te atormentes mujer Te quiero más que a mi vida Si yo te di mi querer Es para toda la vida Tú me debes de creer Que soy tuyo noche y día Celosa tú no debes ser Engañarte no podría Tú vas a ser mi querer Para el resto de mi vida Carita de yo no sé qué Me pones cuando me miras Tú sabes que te quiero bien Porteando suspira y suspira Celosa tú no debes ser ¿Por qué te siento tan mía? Ya no te atormentes mujer Te quiero más que a mi vida Si yo te di mi querer Es para toda la vida Tú me debes de creer Que soy tuyo noche y día Celosa tú no debes ser Celosa tú no debes ser Engañarte no podría Tú vas a ser mi querer Para el resto de mi vida Música 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 Gracias por ver el video.